A mi una vieja me dijo que tienen vela prende Unos la pagan de noche y otros la prenden de mi Apágame la vela, María, que quítame esa vela, María Apágame la vela, María, que quítame esa vela, María Al terminar la protilla me va a meter a la guardia Algunos cogen la pistola y otros cogen la bola Apágame la vela, María, que quítame esa vela, María Apágame la vela, María, que quítame esa vela, María Apágame la vela, María, que quítame esa vela, María Apágame la vela, María, que quítame esa vela, María Apágame la vela, María Que quítame esa vela, María Apágame la vela, María Que quítame esa vela, María A la rigola yo no vuelvo más A la rigola yo no vuelvo más A tragar los hombres a pala y pedral A tragar los hombres a pala y pedral Y las mujeres son como el anacra Las mujeres son como el anacra Si no ven la plaza, pican y se van Si no ven la plaza, pican y se van Como la mía A la rigola yo no vuelvo más A la rigola yo no vuelvo más Vuelve para allá A tragar los hombres a pala y pedral A tragar los hombres a pala y pedral Y que suenen los saxo A tragar los hombres a pala y pedral A tragar los hombres a pala y pedral A tragar los hombres a pala y pedral Y esta noche usted baila y goza Con Manuel Guillén y su orquesta Santiago de Morena A ver todo el mundo con las palmitas arriba ¡Hey! 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 ¡Hey Con penasol en ceno de cuba, aquí la espuma del mar Con penasol en ceno de cuba, aquí la espuma del mar Le di calor y vida, mi ritmo para poder bailar Le di calor y vida, mi ritmo para poder bailar, mamá Ay, míralo mamita, ay, míralo mi chica Ay, báilalo pa' allá, ay, báilalo pa' acá Ay, báilalo mamita, ay, míralo mi chica Ay, báilalo pa' allá, ay, báilalo pa' acá ¡Vámonos! Ay, báilalo pa' allá, ay, míralo me chica